Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúan con nosotros. Hoy tenemos una nueva sección. Me han estado escribiendo para saber qué películas ver o qué películas recomiendo yo acerca del mercadotecno publicidad. Y la verdad es una película que me gusta mucho. Seguramente muchos de ustedes ya la vieron. Y a los que no, se las recomiendo ampliamente, sobre todo para fin de semana. Está muy, muy divertida. Pero además también tiene muchas cosas que tienen que ver con la realidad. Les voy a platicar de la primer película que es El Diablo viste a la moda, en donde Andy Anne Hathaway sale interpretando un papel como una recién graduada universitaria y con el sueño y la aspiración de sacar algunas ediciones y ser editora de una gran revista. En ese caso es para la revista Runway. Pero al llegar a estas oficinas, entra como una asistente. Y esta asistente de dirección, pues, le va a asistir ni nada más ni nada menos que a Meryl Streep en su papel de Miranda Presley. La verdad es que las sorpresas que se van a llevar son muchas, porque para muchos de ustedes que están en la mercadotecnia y la publicidad, muchas veces sacrifican el espacio de la familia, el tiempo con su pareja, incluso algunos temas de casos personales o incluso han sufrido seguramente algún tipo de humillación por lograr hacer su trabajo en forma excelente. Pues, todos estos sacrificios solamente la alejan y la van alejando poco a poco de su familia, de su pareja y de todos sus amigos. Pero también son bien recompensados, ya que poco a poco empieza a ganar obviamente la confianza de Miranda Presley, quien es su jefa, hasta llegar a ocupar posiciones en las cuales también eran muy deseadas por muchas de sus compañeras. Esto la lleva a ser llamada por Miranda para que la acompañe a un festival de moda en París, que es el más importante a nivel mundial. Y obviamente al estar ahí y ver todo lo que tuvo que sacrificar y que probablemente pueda perder algo más que su familia, sino también probablemente el ideal de su carrera, pues decide echar para atrás y obviamente empezar de nuevo. Entonces, esto es algo que me gustó mucho. Por favor, no se la pierdan. Es una de mis recomendaciones. No olviden darle clic aquí abajo y obviamente nos vemos en la siguiente recomendación. Amigos de Mundo Marketing Geek, continuamos con las recomendaciones en esta nueva sección, hablando sobre películas de publicidad o de mercadotecnia. La verdad, una de las cosas que no nos impresionan de la gran actuación del señor Robert De Niro, en esta ocasión nos sorprende cada vez más interpretando a Ben Whitaker, un retirado publicrelacionista que regresa a trabajar gracias a un programa en donde están admitiendo personas de la tercera edad y también se integra a una agencia de publicidad y nos acompaña nuevamente en estas películas de publicidad de mercadotecnia, Anne Hathaway, interpretando el papel de Jules, quien es la jefa de esta agencia de publicidad. Todos creemos que gracias a la experiencia de este señor, pero también al estar fuera de los nuevos tiempos, no iba a ayudar en el esquema de publicrelacionista, por lo cual empiezan a dar algunas cosas secundarias que hacer en la oficina para ser honestos de office boy o incluso de chofer. Se sorprenden cuando al llegar Jules a un nivel mucho más profesional y empezar a enfrentar con el crecimiento tan rápido de la agencia de publicidad a grandes empresarios, los mejores tips, recomendaciones, la seguridad y sobre todo la experiencia que le aporta el señor Ben Whittaker, que es Robert De Niro, obviamente le ayuda a llevar al siguiente nivel a su agencia. La agencia está dedicada totalmente al e-commerce y ha tenido un gran éxito como una marca y obviamente una marca muy prometedora en un futuro, pero esta experiencia que aporta el señor dentro de esta agencia les ayuda mucho a llegar a consolidar la empresa. Incluso recibe una oferta millonaria para vender esta empresa y con la ayuda de Robert De Niro, Jules toma la decisión de quedarse con la empresa y obviamente seguirla posicionando para seguir adelante con este negocio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en Mundo Marketing, a toda la gente que nos ve por el canal 77 de Easy y en las redes sociales de Mundo Ejecutivo. No olviden dar clic en la campanita que está aquí abajo y suscribirse a través de todas nuestras redes sociales. Yo soy Benjamín Fonten. Nos vemos en la siguiente. Mundo Ejecutivo.